... Buenas tardes, un año más tenemos el placer y el orgullo de poder contar... ...con este evento cultural aquí en Zahara... ...y bueno, paso la palabra aquí al señor alcalde. Gracias por asistir a este acto de presentación de la cuarta edición del Festival Ya Zahara... ...y bueno, simplemente dar las gracias por contar con, por un lado con los patrocinadores y colaboradores... ...como en este caso es la Diputación Provincial, que nos acompaña Nacho, el Diputado Provincial... ...a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, con el delegado aquí presente a mi lado, Jorge... ...también quiero aprovechar para mencionar y dar las gracias a todos los patrocinadores... ...como en este caso es la Fundación La Caixa, Cruz Campo, Atlanterra S.A., ACOZA... ...que es la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes... ...y por supuesto, como le digo a José Manuel y al Hotel Tui, porque siempre se lo digo... ...gracias a ello podemos decir que estamos hoy día celebrando la... ...celebramos la tercera y estamos celebrando la cuarta edición de Ya Zahara... ...también aprovecho la ocasión para resaltar que es una apuesta clara por la promoción de la cultura... ...por la promoción de nuestra zona y es una lucha evidente contra la estacionalidad... ...por eso ubicamos este evento en una época fuera de la temporada estival, a finales de octubre... ...con la intención de promocionar y hacer que tanto los negocios como los vecinos y vecinas... ...los visitantes puedan disfrutar de este magnífico evento fuera de lo que es la temporada estival. Ante todo, muchas gracias señor alcalde, bienvenido, buenas tardes... ...gracias, como he dicho al alcalde, a los patrocinadores, a la organización... ...a toda la gente de la Junta de Andalucía que se involucra en este tipo de eventos... ...bueno, prácticamente Agustín lo ha dicho prácticamente todo, casi todo... ...la verdad que es una época muy buena para la desestacionalización del turismo... ...y con este evento, junto con otros que ha anunciado él... ...la verdad que, bueno, que siempre se prolonga más la estacionalidad aquí en Zahara... ...y centrándonos un poco en este evento, la verdad que es un evento cultural... ...con el deporte, donde compenetran... ...y la verdad que es muy buena idea, muy buena idea y vamos desde la Diputación de Cádiz... ...pues nosotros vamos a seguir apoyando este tipo de eventos... ...tanto aquí como en otras zonas... ...y poco más, sinceramente pues eso, vamos a seguir apoyando estos eventos... ...y adelante y seguir así que lo estoy haciendo muy bien. ...Zahara de los Atunes y bueno, qué mejor enclave, qué mejor fotografía... ...y mejor fondo que este desde el Hotel Tui Zahara Beach... ...por lo tanto, muchas gracias José Manuel por permitirnos hoy estar aquí. Darles las gracias también a Agustín, alcalde y presidente aquí de Zahara de los Atunes... ...y también por seguir creando eventos, seguir apostando por el municipio... ...seguir creando y fomentando esta importante oferta cultural... ...que también hace no solo a los zaharaiños, sino también a todos los gaitanos y todos los andaluces. ...en definitiva de la Junta de Andalucía no podemos más que apoyar este tipo de eventos... ...tenemos que apoyar la cultura, nuestra consejería es turismo, cultura y deporte... ...y en Zahara de los Atunes se dan la mano esas tres patas mejor que nada... ...y ese fin de semana, bueno, pues tendremos la muestra de los trenos... ...tendremos la cultura con el jazz, tenemos el deporte con las carreras de caballo... ...que también, aprovecho la ocasión, también ayudamos y apoyamos de la Junta de Andalucía... ...y bueno, tenemos el turismo, ¿no?, porque Zahara de los Atunes... ...destino por excelencia, no solo de la provincia de Cadena de Andalucía... ...sino me atrevería a decir, del mundo entero. Porque el jazz en Andalucía ha crecido en los últimos 10, 15 años... ...para quien no lo sepa todavía ha crecido muchísimo, a todos los niveles... ...tanto a nivel de estudios, porque antes para estudiar jazz... ...te tenías que ir fuera de Andalucía, ahora puedes estudiar... ...cursar estudios superiores en Andalucía también... ...esto es reciente, de los últimos cinco años... ...también en lo referente a músicos, los músicos andaluces... ...no solo tocan ya en todos los festivales nacionales... ...sino que también están muy internacionalizados... ...es decir, que tocan por todo el mundo... ...es el caso de muchos andaluces, que desde aquí, desde Jazzahara... ...hemos promocionado... ...y también a nivel de festivales, ¿no? Nosotros como Jazzahara pertenecemos a la Asociación Nacional... ...de Festivales de Jazz de España, Plataforma Jazz España... ...y desde ahí, hace poco me comentaba un crítico de jazz... ...Pachita Piz, que escribe en Tomayas... ...que los festivales de jazz en Andalucía... ...se han incrementado en los últimos años muchísimo... ...más del 30% de los festivales que hay en España... ...tienen sede en Andalucía, ¿no? Entonces esas cosas pensamos que hay que contarlas... ...hay que ponerlas en valor... ...por eso Jazzahara sigue apoyando ese jazz andaluz... ...más de la mitad de nuestra programación... ...es de jazz andaluz, decenas de jazz de Andalucía... ...y este año damos un pasito más y traemos a Zahara también... ...primera línea de jazz nacional y de jazz europeo... ...de jazz internacional... ...que bueno, que aporta a la escena cultural de aquí de Zahara... ...pues la vanguardia de lo que se está haciendo... ...en materia de jazz en otros sitios, ¿no? ...y creemos que también es fundamental... ...para seguir nutriéndonos, ¿no? ...a nuestros músicos y a nuestro público. Lo que hemos programado este año es... ...el viernes y el sábado por la noche... ...a partir de las 8... ...habrá un programa doble en cada noche... ...entonces el viernes 27 tendremos al trío Vida... ...que es el trío formado por José Micarmona... ...guitarrista, hijo de Pepe Avicuela... ...y integrante del histórico grupo de fusión flamenca Ketama... ...en los años 80, tocará la guitarra... ...al contrabajo estará el mejor contrabajista que ha dado... ...este país, que es Javier Colina... ...y el percusionista bandolero. Desiree Diouf presentará su proyecto Mass Soul... ...ella es una vocalista ítalo-senegalesa... ...pero afincada en Cádiz desde hace ya unos años. Estamos hablando del baterista Ramón López... ...del violinista Dominique Piferelli... ...y del clarinetista saxofonista Luis Claviz. Esa misma noche tocará otro grupo, un músico que nos ha gustado mucho... ...y que este año ha presentado su primer disco... ...se trata del trompetista gaditano Pablo Castillo... ...y el domingo vendrá un quinteto sevillano que se llama Dixi Lab... ...quinteto muy activo en toda Andalucía, en toda España. ¿Qué puedo contar de mí? Yo creo que gracias a este festival, a esta participación... ...de que estoy esperando mucho, de corazón. Ya se está acercando el papeleo correcto para sentirme más de Cádiz todavía... ...y de la provincia. En esta ocasión he decidido invitar a dos compañeros míos muy queridos... ...que vendrán directamente desde Verona para acompañarme en este viaje musical... ...en que la propuesta es Soul en su esencia, desde los estándares de Soul... ...a algunos temas originales compuestos por mí y por mi compañero Filippo Perbellini... ...que es un compositor, cantante de Primera Liga. Lo único que puedo decir es que lo haremos desde el corazón... ...y venimos para pasar un rato de calidad. Nos vemos en octubre. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Im Colombia